Surge principalmente, yo dibujo desde muy chiquito y escribo también, fue una búsqueda de hace muchos años y creo que cuando la energía es potente, fuerte, hay que hacerlo, así que estuve en la necesidad de plasmar unos cuentos y unos dibujos y empecé hace seis meses y la verdad que me siento orgulloso de poder haber encontrado el momento para poder cumplir un sueño. Bueno, este sueño está planejado en este libro, ¿cuántas historias narra cuentos para chicos? Son seis cuentos que narran sobre todo, son historias que hablan de la ecología mucho, del respeto al medio ambiente, del trabajo en equipo, del respeto, de ser, es importante apreciar que ser diferente debe ser un orgullo y bueno, básicamente habla de esas cosas. ¿Le podemos hacer un poco de mensaje que por realidad lo manifiesta Ángel en este momento? Hay un mensaje que apela a la concientización y como grandes también van a acompañar en el camino y en el desarrollo de los más chicos, en esto que tiene a ver con la conciencia, con la ecología y con tantos otros temas que forman parte de la realidad de cada día. Pero nos vamos a quedar un poco en la técnica, tiene imágenes maravillosas que no son muy comunes en los libros de hoy, ¿en qué consiste? Sí, la técnica es, se usa un programa Bainbridge, que es un programa muy viejo en la computadora, pero asimismo te permite, como se maneja mucho el pulso, improvisar técnicas en el momento, así que son ideas bastante improvisadas y los dibujos, generalmente cuando empiezo, el 100% de las veces no sé lo que voy a hacer, así que eso es lo sorprendente que me permite jugar mucho con la imaginación. Bueno, ahora tocaste un tema importante que es el tema de la imaginación, aquí estamos, avasallados por la tecnología, y en esto decimos internet, y quienes están aquí saben porque hay docentes, hay padres, los chicos manejan mucho mejor que nosotros las nuevas tecnologías, internet y todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Volver a una técnica antigua, ¿es un desafío en este caso? Sí, es un desafío y también una necesidad por ahí de aportar un granito de arena para, sobre todo, empezar a vivir la vida de una manera, uno por ahí la vive demasiado intensa, y a veces hay que tomarse un respiro para meditar las cosas, para disfrutar el día a día, que creo que ahí está el milagro de la vida, por ahí es disfrutar el momento. Muchos colores son ya, es para sorprender al niño y también para sorprender al padre, para que el padre se acerque al niño y entre los dos puedan descubrir un mundo imaginario. Decías anteriormente que seis meses de gestación, o seis meses con tiempo, si hacíamos una guanta regresiva, seis meses en esta parte para lograr este producto, en un trabajo que fue de manera conjunta con el municipio de San Carlin. Sí, realmente quiero agradezcerte, Bernardo, que la verdad fue el primero que recibió la sensibilidad cultural no más, realmente conocí una persona, y no lo digo por ser secuente, la verdad conocí una gente que tiene, fue una persona ángela y lo quiero destacar porque hay que estar orgulloso de él. Y también lo que quiero destacar un poco con los cuantos es que acercar al niño es una posibilidad genial y de un poco... Y sí, es, no puedo mostrar eso, la posibilidad que tiene el grupo de ser diferente, un apuntón bonito de él.